Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Matilde Siddledown, a ver que nos espera con esto de Tsoha Records. Siddledown Como canta eh que bien todo tan cuidado vamos a irras que descanse gracias por pasarte hermano nos veremos prontito y tomar salmi cruz wow 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 ¡Gracias! 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 ¡A la mierda! ¡No! Tremendo lo de esta piba, ¿eh? Ya de por sí, esta canción suena muy bien Todo muy prolijo, todo muy cuidado Como este tipo de, si se le puede decir, ¿no? Este tipo de session que queda espectacular Todo tan prolijo, todo tan limpio, definitivamente Sonóricamente creo que sabemos que todo suena bien, ¿no? Una buena guitarra, unos vientos preciosos que decoran lo justo y necesario La línea del bajo, la batería y demás Pero definitivamente el protagonismo es todo de ella, ¿eh? Todo de ella porque con su lupeo, además Que también es otro plus extra Que hace encantar a la canción Todo de ella la canción, definitivamente Sin dejar atrás los cracks que van poniendo esa música Esa atmósfera musical, ¿no? Pero de por sí, lo de ella es impresionante Y hay que tener cancha para hacer ese tipo de cosas Realmente me gustó conocerla A ver si me puede esperar más a futuro, ¿eh? Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau Gracias, chau